¿Cómo programar la función modo pedatón con cierre automático en el motor DKC400? Primero el botón 4 del control remoto ya debe estar programado y la puerta tiene que estar cerrada. Ahora abriremos la programación en la tarjeta electrónica, para eso ponemos en la posición de ON el switch 1 y 2. Abrimos la puerta con el botón 4 del control y la detenemos en la posición deseada. Una vez que se haya detenido empezamos a contar el tiempo de cierre que le vamos a dar. El rango es de 1 a 44 segundos, yo le programaré 10 segundos. Cuando haya transcurrido el tiempo deseado cerramos la puerta y ponemos el switch 1 en la posición de OFF. Con esto cerramos la programación y queda programado el modo pedatón y el cierre automático. Verificamos. Para desactivar el modo pedatón con cierre automático ponemos el switch 2 en la posición de OFF y con eso queda desactivado. Listo, con esto queda programado el modo pedatón con cierre automático en el motor DKC 400. Si tienes alguna duda sobre el procedimiento que se realizó, déjala en los comentarios, suscríbete, síguenos en Facebook, dale like si te gustó, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! Aquí dice.